No sé si estás con él Nosotros queremos pensar con la intención de decir basta, saquemos la de encima ¿Cocaína había? Había en el lugar cocaína, pero yo a ella nunca la vi consumir Hola, 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 ¿cómo están todos? ¿Qué dicen? Bienvenidos a Flor de Verano Salió el sol, se nubla, no sé, pero estamos acá en La Feliz desde el Costa Galana Gracias a la gente del Costa Galana que estuvo aguantando durante toda esta temporada de verano Que ya está llegando a su fin, pero bueno, no falta todavía, falta bastante Espero que estén bien ustedes disfrutando en su casa Tenemos muchísima información porque el tema por la muerte de Natalia Jai Sigue trayendo muchísima polémica, despierta dudas, enfrentamientos, dimes directos Un montón de situaciones que vamos a hablar a lo largo del programa Tenemos un programa, no te pierdas Flor de Verano Vamos a Buenos Aires directamente, ¿cómo están chicos? Hola Florcita, ¿cómo estás? Qué linda que se te ve Hola Dani, ¿cómo estás? Sí, porque estamos acá poniendo del pecho al frío Porque bajó un poco la temperatura Mar del Plata Pero está hermosa La Feliz esperando este fin de semana de carnaval Acá está muy lindo, muy agradable, 20 grados nueve décimas Pero la ciudad es un caos porque hay piquete 9 de julio Así que te imaginas que muchos de los compañeros... Contame, está colapsado me dice la ciudad Está colapsado desde la mañana, habían empezado en Corrientes y Callao Y parece que se trasladaron 9 de julio Bueno, es todo... Marengo está varada de hecho Y Marengo está en el medio del piquete, no sabemos si forma parte del piquete o qué Marengo, yo les voy a decir una cosa Marengo la piquetera Les digo, yo no me quiero volver a Buenos Aires De lo bien que la estoy pasando acá De lo hermoso que está Mar del Plata Las funciones de Bien Argentinos siguen a tope La verdad que estamos a full esperando Sumando más funciones ahora para este fin de semana de carnaval Pero la verdad que increíble todo Y sobre todo las cosas que están pasando en Buenos Aires Que dicen que está el clima bastante caldeado Así es, como vos bien lo anticipaste Flor, seguimos con todo el escándalo y la polémica Con respecto a la muerte de Natacha Haid Vos no sé si te enteraste Hoy a la mañana detuvieron al hombre que decía ser su representante Cosa que su hermano Ulises Haid Dice que no la conocía hace mucho tiempo Sino que hace poco Porque este individuo cuando fue que los detuvieron y llamaron a declarar Había dicho que la conocía hace mucho tiempo Bueno, al parecer lo vieron a través de las cámaras Que él había mentido con respecto a su celular Tenemos todas las novedades con respecto a este tema Y también Flor habló la mamá La verdad chicos Sí, la verdad que estoy Bueno, la verdad que todos estamos bastante sorprendidos Con lo que sucedió este fin de semana Sobre todo con las declaraciones Porque la verdad que en general Digo, cómo puede ser que cierto tipo de personas Que están en un mismo lugar Digo, hayan vivido tantas situaciones tan diferentes todos Entonces, eso es lo más sospechoso del tema Muy, muy diferente Ahora me parece que esta semana también Va a salir a declarar Bueno, la convocaron a declarar a Lisa Vera Sí, sí Que es Lisa Lavandana Porque supuestamente ella había hecho el vínculo Entre las personas entre el único lugar Y Natacha Creo que hay una información de último momento Con respecto a eso que estás diciendo De Lisa Vera Que la justicia estaría yendo a notificarla en este momento Para llevarla a declarar Sí Obviamente que se hablaba de que puede haber como ciertos reparos Porque ella está embarazada Ciertos cuidados O ciertas contemplaciones Por el estadio de embarazo que ella tiene De todas maneras Pero la estaba yendo a buscar en este momento Decían que la policía la estaba yendo a notificar en este momento Por eso estaba callado Porque estaba leyendo información Y además también estaba leyendo información acerca Que va llegando, ¿no? Porque esto es información que va cambiando Y va llegando todo el tiempo De Raúl Velásquez Que está detenido Y que estaba leyendo información sobre eso Que me acaba de llegar Y al dueño del lugar lo llamaron a declarar de vuelta Porque su testimonio habría sido dudoso Entonces lo llamaron nuevamente Hay que ver de vuelta cuáles son las noticias al respecto Es un testimonio muy importante Sí, tenemos un audio de la madre de Natacha también En el último momento que lo queremos escuchar ¿Podemos escuchar, chicos? Dale ¿Qué tal? Bueno, estando dentro del proceso más duro Porque pasan más días y es más duro el dolor Nosotros como familia Y dialogábamos mucho con ella En el sentido de que Sus impulsos Su forma de manejar el dolor La injusticia por las distintas cuestiones En las cuales el público conocimiento Lo que ella exponía Para nosotros era una gran preciosa De ocupación Porque uno es conocedor De un montón de cosas De mafias y entre telones Que hay detrás de sus denuncias Y una mujer sumamente inteligente Y bueno, esa inteligencia Por así le jugó Esa mala pasada, ¿no es cierto? Por la cual ha sido para nosotros víctima Porque hay una gran duda De que sea un posible homicidio ¿Ustedes qué piensan? ¿Cuál es el fundamento inicial Que tienen en relación A su fallecimiento? Justamente lo que más se nota Es la contradicción En los testigos Yo si quiere le sumo La tardanza que hubo En la llamada a la ambulancia Porque todo ese Como le llaman Multiórgano Un término algo así Y dicen Si falla multiórgano Todo eso se podría haber evitado Y ya está enseguida asistida Y nosotros queremos pensar Toda la intención De decir basta Saquemos la de encima Sí, la verdad que bueno Todo el mundo está hablando De esto Está hablando De las sospechas Está hablando De las contradicciones De los testigos En este caso Igual la escucho Bastante entera A la señora Sí, convengamos Vamos a pasarle el crédito A los colegas Del ET9 de Rosario Quienes fueron Quienes realizaron Esta nota Pampito No, me parece Que lo que decía Florencia Que la señora Se la notó Bastante entera Y hablando Con muchísimo cariño Obviamente que la entrevista Fue un poco más larga Que lo que podemos pasar Y escuchar Acá en televisión Pero ella hablaba también Y la recordaba De niña Y de las cualidades Y de lo inteligente Que era de niña Y la recordaba En el jardín Y la recordó En la escuela Yo creo que la recordó Con mucho cariño Pero bueno Obviamente que La causa Es extraña Que la causa Una hermosa Perdón Pampito Fue una linda nota Una linda nota Fue una linda nota Una linda manera De recordarla también Porque siento que quizás Los medios No sé si fueron muy Agradables A la hora de mostrar La vida No, porque me parece Florencia Vivir su vida Natacha también Que los medios También mostramos Lo que ella También se dedicó A mostrar En los medios Ella fue una mujer Muy polémica Fuerte Combativa Mediática Claro, entonces Los medios también reflejan Esa parte Pero la mamá Que conoce La verdadera natal Yo sentía Igual al margen Pampito Perdón Yo lo que sentía Que lo que se mostraba Era de manera prejuiciosa No es que lo estaban contando Como una historia O como un personaje Que si eligió Vivir la vida De cierta manera Siento que a la hora De mostrarlo Y sobre todo Como se titulaba Siento que era Desde el prejuicio De una mujer Con muchísima libertad Es mi humilde opinión Chicos La que también Lo estuvo recortando De una manera muy amorosa Fue la hija Que estuvo haciendo Algunos posteos En sus redes sociales Antonella Olivera Que bueno Publicó el último video Sí, porque eso Es lo que quería decir Porque Perdón Flor Porque la verdad Que no conocíamos Si bien Conocíamos a Natacha Y mucho al hermano Ulises De su hijo La verdad que se sabía Muy poco De su hija también O quizás Yo particularmente No tenía muchísima Información No, no Es así Flor En realidad Ella me parece Que siempre se dedicó A cuidar bastante Y correr los de eje A sus hijos A pesar de que Ella es súper mediática A diferencia De otras mediáticas Como Silvia Zuller Como Zuller Que por ahí Vos fíjate Que la hija Marín es También Baja Sí, pero por ahí Le conocemos la cara A los hijos Porque ha participado Porque le han hecho entrevistas Pero los hijos Igual puede ser Que la hija Pambito La hija de Natacha Puso un último posteo De un video con ella Puede ser Lo podemos ver Si lo tiene Antone, la dale Lo vemos Hija Sí mamá ¿Quién es la mejor mamá del mundo? Tú, obvio ¿Y tú harías cualquier cosa por mí? Sí, obvio ¿Y matarías a esa araña por mí? No mamá Qué miedo Es gigante Soy heredofóbica ¿Entonces me haría La concha Sin otro celular? ¿Qué sé? Ido Es una aplicación Que se llama TikTok Que bueno Se las veía Como que tenían Una linda relación En su Instagram También en el perfil Había varias fotos compartidas También con Natacha A lo largo de los últimos tiempos Y bueno Millones de mensajes Expresándole las condolencias Ella escribió un mensaje Realmente muy, muy conmovedor Recordando a su mamá En realidad hizo varios posteos Diciendo que iba a llegar Hasta el final Que le prometía Que iba a encontrar La verdad Para que ella pueda descansar En paz Que no estaba preparada Para soltarla Realmente fue Muy, muy Y esta frase Significativa Fui conmovedor Contame Pampito Y Ulises ¿Cómo lo vieron? Mirá, yo con Ulises Yo ayer lo contaba un poco Yo estuve con él Digamos Cara a cara Digamos Charlando con él Fuera Y delante de cámara El domingo a la madrugada O sea Él llegó El sábado a las 6 de la tarde Fue a hacer todo Hizo notas Fue a hacer todo El reconocimiento Fue a encontrarse con su hermana Porque él quería ir a ver El cuerpo De la tacha No lo puedo creer No lo puedo creer Esto llegó de Brasil Y desde 6 Se fue directo A la morgue Para encontrarse Con su hermana Con el cuerpo de su hermana Después se fue a la fiscalía A su casa Llegó aproximadamente A la una de la mañana Nosotros teníamos una entrevista Que habíamos pautado Con la ayuda de Marina Calabró Y digamos No es que lo estábamos esperando ahí Porque sí Sino que estaba pautado Lo esperamos a la una de la mañana En su casa Para hacer una entrevista Y él Vos sabés que Lo contaba ayer acá Llegó a su casa A la una de la mañana Con policías Para abrir su casa Por primera vez La casa que compartía Con su hermana Junto con la policía Que fue a investigar Esto no se conoció mucho Sí, porque no fue una requisa A llevar evidencia ¿Fueron a buscar evidencia? ¿Papino algo? ¿Algo? ¿Algún tipo de material? Fueron a buscar evidencia Que fue por pedido de Ulises Y de su abogado Fueron con la policía A buscar A ver qué podían encontrar ¿Qué podían encontrar? Laptop Fueron laptop Teléfonos Agenda Fue más que nada también Por lo que después yo hablé con Ulises A ver si había droga Claro Porque digamos Eso cambia un poco La cuestión Si Natalia llevó su droga Como dijeron algunos testigos Si la droga se la dieron Si realmente se drogó Que todavía eso No está comprobado Si había Exactamente Bueno, ese es un gran punto Para destacar También en algún punto Claro Exactamente Porque también se lo podían haber plantado Igual que el tema de las botellas Y un montón de cosas Ayer hablamos Porque se puede armar Todo el mundo conoce De ese tipo de cosas Que tranquilamente Se puede armar Una escena de un crimen Como lo quieran pintar En ese momento Las personas que están Bueno Porque quien estuvo a la madrugada Entonces llegan Los primeros días Las primeras horas De que encuentran en el cuerpo La parte de Ulises Claro Decían que le podían haber plantado La cocaína en la nariz Claro Y en la boca Bueno, a mí algo que me hizo mucho ruido Fue escuchando el testimonio de Luana La chica que también estaba ahí Formando parte de esa reunión Que cuando a ella la invitan A formar parte de esa reunión Ella invita a una amiga Y el señor que la invita a ella Le dice Ah, no, si vas a venir con tu amiga No, no la traigo Claro, claro Porque dio una entrevista Pero volviendo un segundito nada más Dale A lo que decías vos, Dani Con respecto a De plantarle la cocaína en la nariz Es fuerte lo que estamos hablando Pero bueno, es así Es así Ayer el doctor Y profesor Raúl Torre Que es el forense Que trabaja con nosotros En el diario de Mariana Yo casualmente le explicaba esto Porque se hicieron las pericias En la nariz encontraron Sí, a la también Pero todavía Esto no está comprobado Si la cocaína en la digerió O se la pusieron ahí Claro Porque Pampito Hay una Me parece que Bueno, con un estudio Creo que eso puede llegar a saltar En algún punto Sí, sí, sí Una cosa que te puesta Y otra cosa que haya consumido Claro Me parece que los médicos deben saber Eso se va a conocer todo el jueves O con cierto tipo de peritaje Esos resultados Igual tenemos chicos Igual tenemos chicos Tenemos una Tenemos nota Con una de las testigos Que estuvo esa noche La supuesta Loana Loana Lo podemos ver Loana, está en dos partes Lo podemos ver en la primera parte Por favor Para toda la gente ¿Cómo llegaste vos A este salón de fiestas? ¿Cómo empezó todo? Y a mí me invitó un amigo Que es Voltio Y me dijo Que iba a hacer Una junta empresarial Algo Tranqui Que estaban comiendo sushi Íbamos hablando por Instagram Y me dijo Venite Yo iba a llevar una amiga Y no quiso que la lleves Me dijo No, si vas a venir con ella No vengas Bueno Y fui sola Y bueno Llegué hasta el lugar ¿En ese momento Estaba él solo O había alguien más? Sí, estaba Natacha Estaban todos juntados Ahí en la mesa de afuera Bueno Me presentaron Que era Natacha High Yo no tenía idea Quién era Porque mucha Vuelve a la tele No le doy No la reconociste No, no la reconocí Para nada Y cuando te la presentan ¿Dónde estaban? ¿Qué estaban haciendo? Estaban en la mesa de afuera Estaban tomando champagne Y estaban todavía Las comidas de sushi Y todo ¿Y a ella cómo la viste? Y en ese momento La vi bien Estaba normal Después a lo último Los últimos tiempos Que llegué a verlo Me noté igual la voz Medio que no se le entendía Al menos yo no le entendía Lo que decía mucho En un momento Hasta la escuché decir Que estaba borracha Pero tranquilamente Siempre estuvo alegre Feliz Nunca la vi Mal Después Había Había Pepa Y Preguntaron ¿Quién quiere? Y ella dijo Yo quiero También consumió Consumió Pepa ¿Cocaina había? Había en el lugar Cocaina Pero yo a ella Nunca la vi consumir Ahí fue La primera contradicción Porque supuestamente Yo la Una de las declaraciones De ella Que yo leí Ella dice que sí Que había consumido Cocaina No, Flor Perdón que te corrija Ella no habló de cocaína Habló de LSD De Pepa Que ella consumió Pepa Dijo que sí había visto Que había cocaína Que ella no la había consumido Que vio que los demás Sí consumían Pero ella habló Y lo mismo dice en la declaración Porque la verdad que a mí Ya se me confunden Digo, leí todo Pero ella en la declaración ¿No lo dijo? Ella en la declaración Es medio confuso Lo de la declaración Es muy confuso Y ella lo que dice En la declaración Por eso Es que No vio que Natacha Llevara y consumiera Esa parte Esa parte también Otros han declarado También otros declaran Que ella había llevado De que ella habría dicho Como yo soy judía La quiero toda para mí Ahí están las contradicciones Claro, exacto Porque hay otro de los amigos Que es el menos conocido Del caso No me acuerdo ahora el nombre Exactamente Voltio No, Voltio no Voltio Y el dueño del lugar Rigoni Son los que dicen Que Natacha había llevado Su propia cocaína Exacto Pero Fonola Porque no vemos La segunda parte de Luana A ver Dale Yo no la llegué a ver En un momento Que estábamos ahí sentados No me acuerdo Igual mucho los nombres Porque no los conozco Ninguno Creo que es Gonzalo El dueño del lugar Bueno, en un momento Cuando yo ya se había ido Con él Él vuelve Y tranquilo Normal Y le preguntamos Qué onda Ellos le preguntaron Qué onda Porque se había ido Solo con Natacha Sí, se había ido Nosotros pensamos Que había estado con ella O lo que sea Porque lo vimos Tranquilo Y nada Y ahí es donde dijo Que creo que se durmió Está descompuesta No me acuerdo bien Todo esto es donde Yo me voy al baño Y después cuando salgo Atrás mío Sale Bueno, cuando abro la puerta Sale este Sale uno de los que estaba ahí Sí, sí, sí Y bueno Y me dijo Que me iba a mostrar La pieza de arriba Que esto que el otro Había máscara Cosas así Subimos arriba Estábamos tomando Todo Hablando Cuando esto viene Todo voltio Desesperado Diciéndome Loana, Loana, Loana Salí, vení Venite Que la chica se descompuso Y no quiero que te metan En un quilombo Que vos no tenés nada que ver Y yo no entendía nada Y a esto le pregunto Pero qué pasó Quién es Y este con el que yo estaba Me dice Es una chica que Natacha Jai No la conocés Estaba metida En muchos quilombos Mediáticos Y todo esto Y no tenía ni idea Yo como estaba asustada Y no entendía nada Salí corriendo También se dijo mucho O se habla mucho De esa noche Como una noche De descontrol De exceso De droga De sexo ¿Vos lo podés graficar así? ¿Fue así? Tan así No Fiesta No había ni música Como para decir Fiesta Nada Estábamos todos sentados En una mesa Tomando champagne Yo fumaba Los que fumaban Fumaban Los que se grababan Con su otra cosa Iban adelante Ahí donde estaba Esa mesa de mármol Y consumían ahí Pero Pero más allá De eso No, no sé Si te llamaría Fiesta O algo Tan así Para mí fue No sé Una juntada Una reunión De ellos Bueno, ahí la escuchamos A Luana Flor Flor La verdad que yo Escuchaba atentamente A chicos ¿Saben lo que me pasa A mí particularmente? Es Si uno te pone a analizar Los diferentes testimonios Las cosas que van contando Porque la verdad Que uno va armando Como un rompecabezas De esa noche Que ninguno de nosotros Fuimos presentes No Pero por ejemplo Ella fue con el supuesto amigo A una entrevista Algo de trabajo Algo que iba a ser laboral Exacto En ese contexto En ese contexto De supuestamente De hablar de trabajo ¿Cómo? Ella se va A una Desaparece con un tipo Y no vuelve más Y el tipo viene y dice Se acostó a dormir Porque está cansada Y el amigo ¿No reacciona en ese momento? Esas son las cosas Las que a mí particularmente Bueno, lo que pasa Que para nosotros Es extraño Yo digo Si yo voy Dani Yo voy con vos A una casa Vamos a hablar de trabajo Y yo desaparezco O si vos te desapareces Yo soy tu amiga Y digo Bueno, voy a ver Si estás cansado Que dice Dani Vamos a casa No se te llevaría No se te dejo tirado ¿Me entendés? Ese tipo de cosas Me parece que son Como muy sospechosas Es difícil entender Para el resto de los mortales Que tienen otro tipo De reuniones laborales Pero bueno Estaba planteado así Llegaron Natacha Llegó a esa casa Con Duarte Para supuestamente hablar Porque ese lugar Ella creí Creía que podía ser Un espectáculo de stand up Como había Como comentó Ulises Pero bueno Después No quiero ser careta Pero yo nunca fui a una reunión De trabajo Donde haya gente Que va y toma cocaína Digamos Es todo muy extraño Sí, pero mira A favor de Natacha Es raro Es raro el tema De que una persona desaparezca Pero también es raro Ir a una reunión de trabajo Y que estén tomando cocaína Porque aparte A veces en la noche Porque aparte Otra cosa Pampito Perdón chicos Perdón Es interesante Lo que dijo Pampito Porque también es cierto Porque la declaración Del amigo de ella En algún punto dice Que nunca en su vida Vio droga Que no consumía Que nada Entonces No le pareció extraño Que supuestamente Si van a juntarse En una reunión laboral Que hayan Como decían Que estaban Puesto a la droga En cierto lugar Y que iban Y pasaban Entonces ¿Ya no le pareció sospechoso eso? Sí, Florian Un dato que me parece importante Es que Luana También en su declaración Una cosa que dice Es que cuando Natacha recién había llegado Que ella la vio bien Que Natacha No es que ya llegó pasada Por decirlo de alguna manera Que ella llegó bien Que hablaba bien Que estaba divertida Le titilaba el ojo Bueno Que le titilaba un poco el ojo Fue lo que dijo En su primer declaración Pero después dijo Que la había visto bien Claro Ahí hay otra contradicción En Luana Porque justo recién Estaba repasando Parte de la declaración Que estábamos ayer Mostrando acá en el programa Y ella dice Que cuando llegó Ya En la declaración No en la entrevista periodística Ahí digamos En la declaración Ella dice Cuando llega Natacha ya estaba Como hablando pavadas Y riéndose mucho Porque habían estado Tomando champán Y le titilaba el ojo Y estaba tomando champán Y que ella no dejó De tomar champán En toda la noche O sea Natacha Y que después Ya le empezó Se empezó a notar De que la lengua Se le empezaba a trabar Esto es lo que declara En la justicia Luana La chica que estaba ahí Que también es rara Como la invita Porque a ver A Luana Esto no hay que dejarlo pasar La invita Voltio ¿Quién es Voltio? El amigo del Rigoni Es el amigo electricista Del dueño del lugar Que es el que lleva la droga Esto lo cuenta Voltio En la declaración judicial Que él es el que lleva La droga al lugar Y que también él declara Que Natacha había llevado Su propia droga Pero hay otro amigo Que es El que nombrábamos Fonola Fonola Que esta persona En la declaración Se contradice A lo que dice A lo que dice Su amigo El dueño del lugar Él dice Yo no vi que Natacha Llevara su propia droga Y si vi que había droga En el lugar Claro Porque iban a la cocina Te acordás Que iban a la cocina Que estaban las rayitas Mármol Mármol Que era el lugar Donde consumían Hoy a la mañana Vos sabés Florencia Que en Los Ángeles De la mañana Le hicieron una entrevista A Chiche Gelblin Y a Luis Ventura Ayer hablamos con Luis Ventura Ayer acá Fue muy interesante lo de Chiche Muy fuerte Y muy interesante Sacó una conjetura Fuerte Que es el tema De la puesta en escena Claro De que El 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 De Natacha Y las cosas Que estaban ahí De Natacha Fueron alteradas Fueron tocadas Los zapatos Bueno El hecho del celular Que se está hablando también Que esto hizo que Pusieran La justicia Dejara detenido A el amigo de Natacha A Duarte Porque hay Pero es que acá Por eso Porque acá los sospechosos Cuando se llevan Cuando el amigo El que la llevó a Luana Baja Le pega un grito Le dice Vamos tenemos que irnos De acá En ese lapso de tiempo Que ella está con el tipo Ahí hay como un vacío Claro Hay un vacío enorme Hay un vacío enorme Desde que la encontraron Y de todo lo que sucedió Y este habrá sentido Miedo, pánico Y le dijo a la otra Vamos, no Y el celular que fue Como movido de lugar De alguna manera También lo agarraron Con una toalla Como para no dejar Ningún tipo de rastro De ninguna huella digital O sea que Hay muchos todavía Puntos vacíos Que no se sabe bien Porque sucedieron de esa manera Claro Es el primer detenido Vos sabés que yo estaba Acá chequeando Información acerca Del primer detenido Para ser precisos Porque es muy difícil Uno por ahí Digamos, no está tan acostumbrado A hablar de estos temas judiciales Y que tienen que ver Con una muerte Entonces, digamos Está bueno Como ser cuidadosos A la hora de la información Que estamos dando ¿Y fue detenido? ¿Con qué carátula ¿Con qué carátula fue detenido? Bueno, es que está detenido Contradicción en el testimonio Porque no concuerda Lo que dijo él Con lo que había dicho El resto de los testigos Por eso lo llamaron nuevamente Y quedó detenido Pero acá me explican una cosa Que él puede quedar detenido De seis a tres años Si es que se comprueba Que lo de Natacha Haid Fue un crimen Porque si lo de Natacha Haid Fue un crimen Por eso quiero ser cuidadoso A la hora de explicar Si lo de Natacha Haid Fue un crimen Este señor Duarte Habría alterado De alguna manera Los elementos Que pueden ayudar A la investigación Digamos, la evidencia El hecho de haber cambiado El celular del lugar De haber ingresado Entonces Si fue un crimen Lo de Natacha Está complicado Ahora, si no fue un crimen Claro, pero por qué sería Aclarando para la gente Para que puedan entender también Porque supuestamente Si esto fue una muerte natural ¿Por qué tocarían las cosas? Claro Porque lo más normal Es que ante una situación De una persona Que se descompone Uno que hace Llama directamente al 911 Y lo que pasa Que estaban todos En la misma Con la droga Se comunica a una policía Entonces, en este caso Claro, algo hizo Que quizás Estas personas Entendés, quieran Entendés De algún punto Según lo que están diciendo En la justicia Alterado Modificado la escena Y otra cosa Pampito, perdón Con lo que dijo Chiche Que habló De la sida Y de la prostitución Que en general Que es algo Que es más habitual De lo que nosotros creemos Que se utilizan Entendés Muchas prostitutas Como informantes También que eso Yo lo desconocía Eso es muy fuerte también ¿No? Que dice que en general Sí, muy fuerte La verdad que yo Cuando lo escuchaba Y decía Y la verdad que es verdad Porque dicen que Supuestamente Hay muchas personas Que le confían cosas ¿Entendés? Que quizás Ni siquiera A sus propias esposas O a su propio entorno Más que a una prostituta Así que eso también Fue como bastante fuerte Lo que dijo Chiche Es que lo dan por hecho Yo no sé Porque los medios Escucho que dan por hecho El tema de que Natacha Formaba parte De servicios inteligentes Porque ella misma Lo ha expresado En diferentes Ahora que sea así ¿O no? Que pertenecieron Los servicios secretos Del gobierno anterior Es lo que dijo Chiche Chiche dijo eso Dice yo no Dice a mí particularmente Yo lo sé Ella decía Que formaba parte A mí no me consta Exacto ¿Recordás cuando fue Hablo de Mirta? Mirta ¿Recordás cuando fue Había una mujer Que ella decía Que era vestuarista Y en realidad Hay declaraciones De gente que conoce Que esa mujer Pertenecía a los servicios secretos Servicios de inteligencia Vos sabés que hoy a la mañana En el programa de Yudica Ahora recién Antes de salir al aire Acá Lo estaba viendo Estaba escuchando Que estaba También Ventura Hablando de algo También muy fuerte Que Tiene que ver Con cómo estaba La mano Del cadáver De Natacha Es fuerte Lo que estamos hablando Pero bueno Porque lo abrían Y que tiene que Está vinculado Al hecho del celular ¿Por qué movieron el celular? Y lo que se está investigando Es si usaron el dedo De Natacha Para abrir El celular de ella Por eso la mano Como que la mano Está puesta De una manera Que la pueden haber Como alterado Pampito Porque la verdad Que todo este tipo De información La verdad Que es un caso Que despertó Muchísima curiosidad Porque claramente Hay muchas cosas Después de las declaraciones De los testigos Que claramente Nos cierran Entonces El tema del celular ¿Por qué es importante Lo que estamos diciendo? Y también le parece importante A la justicia Porque Mirá si Vamos Hipotéticamente Vamos a analizar Si la gente Que estaba en ese caso Cuando sucede Lo de Natacha No quisieron tocar el celular Para eliminar mensajes O conversaciones Que habrán tenido Que habrán sucedido A lo largo del día Antes Del encuentro de esa noche Que quizás podían develar Cuál fue La genuina Entendecitación Los genuinos mensajes Para ese supuesto Encuentro laboral ¿No les parece? Y quedarían más comprometidos A lo mejor También hay que tener en cuenta Si ella tenía Una clave digital O una clave de números Que si era una clave digital Igual también Igual me parece que Que la justicia Si uno elimina mensajes Desde un celular Eso también figura Sí Y aparte En la pericia Que le hacen al celular Los puede Eso aparece automáticamente Todo Si hubo modificaciones Si hubo alteraciones Si hubo Se recupera todo Tiene un nombre Esa pericia No me acuerdo El nombre Específico Si tú es así Quedan aún más comprometidos Claro Igual Material Flor De todas maneras No sé si vos has tenido acceso Como muchos de nosotros A las fotos No hay unos rodos Las fotos Bueno Te das cuenta Que ese cuerpo Fue movido ¿Entendés? Cuando se dieron cuenta La verdad chicos Todo lo que ha sucedido Desde la puerta de Natacha Bueno Despertó muchísimas Muchísimas polémicas Despertó Muchos enfrentamientos Bueno Hablando de enfrentamientos También ayer justamente Estaba viendo en vivo Y en directo Lo que pasó en LAM Con Evelyn Con Janina Que tengo que decir Que la verdad Que la escuché muy bien A Janina La verdad que fue Extremadamente respetuosa Y clara Clara como el agua Y me parece que fue concisa No entendía Tampoco a mí me cuesta Comprender por qué Los medios la llamaban a ella Para pedirle algún tipo De declaración Incomprensible Pero tenemos el fragmento Para ver Y podemos hablar de eso Lo que sucedió ayer en vivo Que fue extremadamente fuerte No molestemos a los hijos De Natacha Porque lo que yo diga En este caso Yo creo que no suma Lo vi muy bien a Ulises Creo que Está como focalizado Y ojalá él pueda Encontrar justicia Por su hermana Y lo digo realmente De corazón Y que Natacha Encuentre la paz Es todo lo que voy a decir No quiero ni que me pregunten nada Porque no les voy a contestar Y no es de maleducada No quiero hacer un circo De esto Que es la muerte De una mujer joven Que no la pasaba bien Gracias Queda claro Yanina Creo que Llamó la atención El buen día rufianes Pero bueno Yanina lo escribe Todos los días de su vida Evelyn ¿Por qué decís esto? ¿Qué es lo que llamó la atención? Si yo hace 10 años ¿A quién a vos? ¿A quién a vos? Lo hacés todos los días Te estoy diciendo Justamente Entonces no sé por qué decís Que llamó la atención Te sumás a la prensa amarilla Y a mí me llamó la atención A mí me llamó la atención Sí Te lo tengo que decir con el corazón Demuestra lo que sos como compañera No, no Siempre te he defendido Y he defendido a la familia Yanina La defiendo La verdad Siempre Siempre defiendo a la familia De los hijos Y a todo lo que acabas de decir Pero puede haber chocado Fue un fin de semana Realmente espantoso Te voy a decir De mujeres ¿Sabés qué? Permitime Todas peleadas Permitime de ver En las redes Tanto el colectivo de actrices Voy a terminar yo Tanto el colectivo de actrices Peleadas Tanto todas hacia Mercedes Ninsi Peleadas Contra Yanina Todas peleadas Una vergüenza Hemos dado un mensaje patético Como mujeres en las redes Que realmente Deja muchísimo Deja mucho Nefasta Mucho que desear Dejas Uff Sos nefasta Le dijo Tahuada Fue Sí, fue Le juro chicos Yo lo estaba viendo No sé si vos Pampito Estabas ahí en ese momento En el piso Sé que en el corte No estuve justo en ese momento En el piso Pero me contaron Que el corte fue Sí, yo me imagino Lo que habrá sido el corte Tremendo fue el corte Porque hubo un compañerismo De todas las angelitas En apoyo claramente A Yanina La Torre Porque hay que decirle Hay que decir una cosa Estuvo pésimo Pero aparte siendo objetivos Chicos Fue clara Yanina Fue clara Fue clara Concreta La verdad que me parece Que estuvo bien Respetuosa Entonces en algún punto Fue incomprensible Lo otro Y sí, obviamente Hay mucha Yo que formé parte del grupo Con Yanina Hay mucha sororidad Habló con compasión Me parece Yanina Me parece que cuando ella Quiso hacer la bajada De su descargo Pudo sacar Pudo separar claramente Lo que le pasó Lo personal que tuvo con ella Lo pudo sacar Separar Y lo dijo claro Como el agua Entonces en ese lugar Yo sentía que no había más nada Sí, fue la verdad que Para mí fue como muy fuerte Y lo de Tahuada Y lo de Tahuada Chicos Pero lo de Tahuada Fue mínimo En comparación De lo que Decir Andrea Sobre Evelyn Y después Lo que nos enteramos Cuando terminó el programa Se lo volvió a decir Andrea Tahuada Que era una nefasta A Evelyn Por lo que había hecho Al aire Cuando va al corte Yanina sale Del estudio llorando Se va a una parte del canal Que le contamos a la gente Que hay como unas escaleras Que es donde la gente Del canal va a fumar Ella se va llorando ahí Salen todas Que ahí la abraza Lucas González Ahí la abraza El productor ejecutivo Y todas las angelitas Salen a contenerla Mariana Abrey Me cuentan Que estuvo muy bien Y apoyándola Y defendiendo a su compañera De una manera fuerte Y aguerrida Le dijo a Evelyn Le dijo Mirá Evelyn La verdad que esto que hiciste Es cualquier cosa Claramente Nosotras en el programa Tenemos una cierta Ciertas picas Ponemos cierta pimienta Pero somos todas compañeras Todo tiene un límite Todo tiene un límite Y este es un tema Muy doloroso Muy delicado Que Yanina No habló Durante todo el programa Y pidió Los últimos minutos Del programa La palabra Para explicar Por qué no había querido Opinar Ni meterse en el tema Porque no sumaba Claramente Porque ella misma dijo Para no hacer lo mismo Lo que yo diga Lo van a tomar Para cualquier lado Entonces estuvo muy bien No se metió En el móvil Ellos tuvieron un móvil Ayer con Ulises Haidt No se metió en el móvil Guardó silencio Y tuvo unas palabras Muy medias De compasión Pidiendo que Que el alma de Natacha Descanse Que puedan encontrar justicia Digamos Solidarizándose con los hijos Y Evelyn le erró Que encuentre la paz Que no tuvo Lamentablemente le erró Sí, estuvo muy correcta Hablando bien Que lo veía entero Que lo veía entero A Ulises Entonces Mariana Bray Que fue Digamos En el aire La que Más aguerrida La que se vio Fue Atahuada Pero en el corte La que tomó La voz cantante Fue Digamos Mariana Bray Que la puso En su lugar Y Mariana Bray Pidió Chicas Dejemos la sola No vayamos ninguna A continuar con el programa Después Bueno Obviamente Son todas profesionales Y entendieron De que tenían Que volver al estudio Pero también Ay Contame Eso Le querían hacer piquete Contame Le quisieron hacer piquete Esto fue una idea De Mariana Bray Que le dice de todo A los gritos Chicos Esto fue a los gritos Le dice de todo A Evelyn Y cuando se van afuera A contenerla Janina Le dice Chicas No vayamos Dejemos la sola Por mala compañera Y bueno Ahí Janina Le dice No chicas Vayan Somos profesionales Tenemos que continuar Con el programa Van todas las angelitas Pero después del programa Siguió También la estuvo Conteniendo mucho A Janina Esto que estás contando Claramente Es algo que Desde mi última Etapa En Los Ángeles En la mañana Es algo que surgió Que saltó Así como frecuentemente De decirle Mala compañera A Evelyn Pero me parece Que esto fue Hay algo En el grupo En el grupo De las angelitas Que sí Evelyn está como Claramente Es zapotroposo Y me parece Que después De lo de ayer Claramente Queda mucho más En evidencia Creo que Al programa Le sirve Porque periodísticamente Es una Columnista O una panelista Mejor dicho Que tiene muchísima Información O que le da Una beta periodística Pero me parece Que en el grupo En sí Me parece Que está fuera Sí Está fuera No se vincula Con ninguna De hecho Con la que más Por ahí Trato Tienes Con Karina Y a Bicoli Que sé Que Karina También Apoyó a Janina Y intentó Karina Es como Más pacífica E intentó Bajar un poco Los decibeles Pero bueno Obviamente También estando Con sus compañeras Con todas las compañeras Y quedó Evelyn Separada del grupo También Lourdes Estuvo apoyando fuerte A Janina Janina estaba muy mal Porque es un tema Que claramente Le remueve Hay un montón De situaciones Conociendo la producción ¿A vos te parece Que puede estar en duda Su continuidad En el programa? No Yo no creo No creo Que No Para nada No No porque Nada sirve Pero bueno Pero digamos La relación Con sus compañeras También es importante Y a trabajar Todos los días Sí no Pero igual Ella jamás Se metería Con el trabajo De nadie Si hay algo Que tiene Janina Primero que No solamente Es funcional Pero no creo Que tampoco Lo permita No Ella sabe Cual es el lugar Que tiene Y en algún punto Creo que lo único Que hace Es abrir más La brecha Que existe Entre las angelitas Y Evelyn Me parece Lo único ¿Se disculpará Evelyn En algún momento Tal vez? Sé que le pidió Disculpas En un momento Sé que le pidió Disculpas En un momento Pero se las pidió Si te hizo mal Te pido disculpas Y Janina No se las aceptó Y en ese pedido De disculpas Que le hace Evelyn A Janina Venía con unas disculpas Pero reprochándole Cosas del bailando Cosas antiguas Como que no fue genuino El pedido de disculpas Y claramente Janina No se las aceptó Igual chicos Particularmente Esto trajo Bueno La muerte De Natacha Caí Desató Bastantes polémicas También con el colectivo De actrices La verdad que En el fin de semana Se vieron Diferentes tipos de tweets Después del que yo había subido También La gente Digo Opinaba Desató Bastantes polémicas Pero salieron a hablar Las chicas Sí La verdad que sí Flor Porque hasta el mismo Ulises tomó el tema Y en cierta manera Dejó al descubierto Que Natacha Les había pedido Cuando había sido El tema de la violación De que la acompañen Y ellas no se hicieron presentes Y Ulises dice Que estar presente No solamente Es mandar un whatsapp Sino que se hagan presentes El día que ella tenía Que ir a tribunales Y lo que me consta Me consta Pero muchísimo De una fuente muy cercana Que la única Que se le acercó Se preocupó Y se interesó Pero que está fuera Del colectivo de actrices Es Romina Gaetani Y Romina Gaetani Además Mostró su pesar Y demostró Que sentía El no haber Acompañado más Porque Romina te cuento Porque ella pertenece A la otra colectiva A la que yo formo parte También Que es de las Voltens Que es claro Porque en algún punto Digo después De lo de la despenalización Del aborto Digo obviamente Que muchas nos fuimos Del colectivo De actrices Del primero Y participamos de otro En el cual se encuentra Gaetani Carreras Montón La verdad que son Muchísimas Las actrices Laura Novoa ¿Y por qué se separaron? No, hay otra colectiva Hay otra colectiva más ¿Por qué se separaron? Porque muchas chicas No estaban de acuerdo Con cierta forma De pensamiento Con cierta forma De llevar Las asambleas ¿Qué sé yo? Me parece que hubo Diferentes desencuentros Con algunas A mí lo que me pasa Particularmente Yo hablé con La jefa de prensa Del colectivo De actrices Argentinas Y en algún punto Me agradecieron Por mis palabras Que yo había tenido Hacia ellas Porque yo creo Particularmente Por eso lo quiero contar Y quiero contarle No solamente Por mi experiencia personal Sino que lo que está sucediendo Creo que Lo que pasa en Argentina Con el tema De No solamente La violencia de género De los femicidios Y de todas estas cosas Que se fueron destapando En este último tiempo A nosotros Nos tiene como Bastante sensibilidad Yo lo he hablado Muchísimas veces Acá en el programa El tema De nuestras asambleas Y que debatimos Absolutamente todos Yo creo que En algún punto Particularmente Hablando del caso De Natacha Yo creo que Por eso lo tocó a Clara Yo ignoraba Lo de la violación De Natacha Tengo entendido Que Ulises Dice que no es cierto Que no es cierto Que nunca la acompañaron No, pero las chicas Porque hay un chat O hay un tweet De Natacha Donde habla Que se encontraron También yo no hablé Con Jazmín Stewart Ni siquiera podría Tener una comunicación Telefónica con Jazmín Si me pueden comunicar Y con Dolores Fonsi Donde hablan Que supuestamente Ella participó De una asamblea Y donde le agradecía Natacha A las chicas Porque la verdad Que como yo He contado En diferentes oportunidades Cada vez que hay Alguna asamblea Que siempre se trata De contener a las chicas Y ante diferentes situaciones Acá está Y creo que las actrices Sacaron un comunicado Donde hablaron Sí, a ver Se terminó la asamblea De actrices argentinas Gracias a Jazmín Stewart Un grupo aparte Dentro de ellas Se ocupará De mi caso Se ocupará Me violaron Claro Que yo por eso les digo Después hicieron algo Se ocupará Como que le ha prometido Es que Pero no Es que pasa esto Por eso lo quiero aclarar Para que no haya confusiones En las asambleas Se charlan Diferentes tipos de temas Se trata de contener A las chicas Y después Obviamente Digo No sé quiénes son Los encargados Si no sé Si es con los abogados Con los patricanos O patrocinadores De cada persona Pero se va haciendo Como un seguimiento Pero la verdad Que siento que En algún punto Las compañeras Después de eso Siento que La han acompañado Bueno También algunos dicen Lo que pasa es que Ella después Después de este tweet Lo que pasó fue así Ella tuvo la asamblea Ella tuvo Puso este tweet Agradeciendo Pero después al tiempo Dice que Acá está Pampito Quedó solo en palabras Decimada Laura Escurra Sé que estás en la cima De una montaña Como me contaste Por Whatsapp Pero según vos Venían de tu parte De actividades argentinas Apoyarme en la violación Te cuento que nunca Nadie me llamó Ni vino Te deseo que jamás Nadie les mienta Ni violen Ni a sus hijos Claro Porque Otro tweet Es lo que me parece Porque el reclamo Me parece Sabés con qué tenía que ver Con que ella pedía Que la acompañen A la fiscalía Me parece En ese momento Ella necesitaba Sí, tribunales El apoyo De las compañeras Claro Claro, exactamente Creo que el pedido El pedido de Natalia Había sido como que Ella necesitaba Como a Telma Ella quería el apoyo Que le hicieron a Telma Sí, sí Juanita Col Otro día Claro Que la acompañan Acá está Lo que pasa es que No se puede comparar Porque son cosas Totalmente diferentes Y me parece que Lo de Telma En algún punto Fue una estrategia Que usaron las actrices Para contar un caso De una violación De una supuesta violación De una menor En un ámbito laboral Y que marcó Un antes y un después Me parece que tuvo que ver con eso Pero tuvo que la contención Y el acompañamiento De Telma Tuvo que ver con eso Pero vos dudás De esa violación Con una estrategia Mediática ¿Por qué decís Supuesta? No, no estoy dudando ¿No escuchás lo que estoy diciendo Marengo? Sí, te escuché Supuesta violación Bueno, porque hablamos Bueno, porque hablamos Digo, en potencial No, pero si no dudás Tampoco para Pero para utilizar términos Está bien Me parece que solamente Tiene que ver con eso Está bien Por cualquier cosa Las actrices iguales En violación Yo le creo Yo sí le creo Yo le creo No, por eso Las actrices Hablan de una violación Pero me parece que Tuvo que ver con un contexto Que se utilizó Para una propuesta De contar una situación Que vivió una actriz En un ámbito laboral Con eso tuvo que ver El acompañamiento De Telma Sí, muchos dicen Que el colectivo Apoya a determinadas Actrices O personas Y no a todas Por eso Natacha Se sintió sola A vos cuando fue lo de Diego ¿Te apoyaron las actrices? Porque también fue duro Fue este verano Estaban en su mejor Fue hace muy poco Claro, Dani Sí, bueno Pero lo que pasa Que hay cosas Que no son comparables Me parece Digo, simplemente Pasa por ahí En algún punto A mí me pasó Con las compañeras De ATA Me pasó con las chicas Con los de Linar Y con otros Me dijeron Bueno, estábamos en verano No teníamos muchísima información Hay cosas que solamente Salen quizás En el ámbito De las páginas De Chimentos De las páginas De espectáculos Y quizás si no pasa Si no trasciende A nivel nacional ¿Entendés? O en otro tipo de páginas Quizás ellos no tienen llegada No tienen información Entonces En algún punto A veces uno tiene que acercar ¿Entendés? Los reclamos Y es como bastante Todo como para tomarlo Con pinza Pero yo creo que Lo que ella pedía Lo que ella pedía En algún punto Era así Que quería Particularmente sentirse Que vaya alguna compañera Estar en ese día Ese día con ella Ese tipo De acompañamiento Creo que pedía Sí, resguardada Creo que pedía Natacha Sí, bueno Ulises también habló Y dijo que Bueno Desmintió a Dolores Fonsi En un tuit Diciendo que Simplemente había Que eso no era Pero bueno Cada cual Dice lo que siente Acá estamos hablando De sentimientos De libertad también De sentimientos De cuestiones De que Natacha No se sentía Acompañada Por el grupo Ni contenida Por el grupo de actrices Es lo que explicaba Ulises No me acuerdo En qué programa Que lo vi Que él decía Contener es otra cosa Contener es otra cosa Contener es Ir Dice venir a mi casa Abrazarla Dar una contracción O sea Por ahí Natacha Era lo que ella No un mensaje de Whatsapp Es lo que Natacha Necesitaba en ese momento Igual a mí me parece Que Natacha No se sentía acompañada Por nadie básicamente Excepto por su hermano Porque la realidad Es que tampoco Uno le puede poner Todo el foco Y toda la importancia Al colectivo de actrices Acá yo tengo el mensaje Que me mandaron Que me mandó Melisa Mercer Que es una de las De prensa De actrices argentinas Y me dice Que si ahora Soy Melisa El colectivo Hemos hablado varias veces Y estuvimos en comunicación Con ella Y por respeto No podemos divulgar Cada comunicación Y decisión Claro Dicen las chicas De actrices argentinas Ok Hablando de un poco De lo que sucedió Pero sí La verdad que creo que Es un grupo De mujeres Decime Pampito Que a ver Yo una vez Creo que cuando estábamos Haciendo acá el programa A la mañana Con Nacho Oano El club de la mañana Hablamos con una De las integrantes Que bueno Que fue cuando saltó Toda la bomba Y que también Al tiempo Hablamos con una De las integrantes Del grupo De las actrices Y ella me decía Nos están llegando Muchísimas denuncias Y nosotros somos Un grupo De actrices Que estamos Que nos unimos Para terminar Exactamente O sea No es que nos podemos Hacer cargo Lamentablemente De todas las violaciones O de todas las denuncias De violación Pero por eso Yo hablo Pero por eso Yo siempre lo dije Las veces que he hablado Es que estamos En construcción Que estamos en construcción Estamos en un proceso Que la verdad Que va mucho A pasos agigantados A comparación De las cosas Que podemos llegar a hacer Creo cada uno De nosotras Y yo Y pertenezco A diferentes colectivas Entonces Desde ese lugar Eso es claro Lo que estás diciendo Y te lo dijo El año pasado Digo ¿Por qué es lo que está sucediendo? Porque por ahí Llegan muchísimas denuncias Y la verdad Que claro Desde nuestro humilde lugar Uno trata de hacer Y solucionar Y acompañar a las compañeras En algún punto Pero creo que de verdad Hay otros entes Que se deberían hacer cargo De este tipo de cosas Por eso hablo del Estado Principalmente El sentimiento de Natacha De sentirse por ahí sola Ella necesitaba Quizás otra cosa Necesitaba una contención Como lo dijo su hermano Un abrazo Pero bueno La presencia física Es como No se puede debatir Sobre los sentimientos De alguien Y es lo que Natacha necesitaba No, pero por eso Se sentía sola en general No se puede regar Todo en el colectivo de la crisis Bueno, chicos Ustedes Vos Dani Sí Vos Dani sos testigo Yo la primera vez Que yo me fui del colectivo Fue cuando fue lo de la nata Claro Exactamente Porque yo digo Si yo estoy con ustedes Y estamos acompañando Entonces yo sentía Que en algún punto No me había sentido acompañada Pero yo estaba en el colectivo Formaba parte de las asambleas Y un montón de cosas Entonces Viste, en algún punto Era como que no se querían mezclar los temas Y yo digo No, entonces Si estamos para proteger a uno Protegemos a todas Todas, claro Esa fue la primera discusión Que yo tuve con la colectiva Y también Vos fuiste un ejemplo En algún punto Y otro ejemplo ¿Quién fue? También Bertuccelli Con el tema Darín Ponele ¿Entendés? Entonces Pero bueno Pero por eso te digo Que todo se debate Todo se discute Pero bueno Lo de la muerte de Natacha Genera muchísima Mucha polémica Genera muchísima polémica Porque la verdad Que hay muchas cosas Que aún no se van a saber Y va a seguir Porque van a seguir Las declaraciones Van a seguir Los alegatos Así que vamos a estar Atentos con eso Pero acá va a llegar Mi invitado fuerte La rosa para Omar Suárez Protagonista de la revista Cocodrilo ¿Cómo estás Omar? ¿Qué tal Flor? Bien, bien Escuchando un poco Y viendo todo esto de Natacha ¿Te sorprendió? ¿No la conocías? Yo la conocía La verdad que mucho Y la última vez que la vi Fue cuando vino a festejar El último cumpleaños del padre Porque el padre de ella Siempre quería festejar Sus cumpleaños en Cocodrilo Ah, mi cara no sabía Sí, se reunía con todos Los amigos de él 80 y pico 90 años Y ella La verdad que era feliz Ah, mirá Ella llevaba al padre A festejar con todos sus amigos Sí, sí Los últimos cuatro cumpleaños Del padre O cinco Los festejamos en Cocodrilo Porque a él le gustaba Porque mirá Que uno no conoce mucho La vida de ella La verdad que es interesante Lo que estás contando Porque conocíamos un poco Lo que ella contaba Pero más en su intimidad La verdad que Primero que no sabía Que tenía vínculo con el padre Y segundo Mirá Habla de una relación Bastante estrecha Digo festejar Muy, muy fluida Con el padre Lo quería mucho Y el padre Ella siempre se jactaba A decir que era Había sido el caballero rojo De Titanes en el ring Sí Así que bueno Yo la conocí Desde ese lado Siempre feliz Siempre contenta Y quien la conoció Y vio Los últimos tiempos De Natalia Yo digo que acá también Yo no sé si ¿Vos no te dio un cambio En ella en estos últimos años? Yo la noté un cambio Sí, obvio Como lo notaron todos Acá no hay que hacer La vista para otro lado Yo creo que acá Lo que falló Como pasa En un montón de casos Es que no sé Si nosotros tenemos Una ley De salud mental Que pueda Actuar en estos casos De oficio Y no era difícil Verla que estaba Fuera de sí En un montón de ocasiones Y eso es producto Ah, porque la conocías Vos sentís que estaba Como No sé por llamar De alguna manera Como sacada Pero sí, totalmente Y yo creo que acá Tendrían que haber actuado También un poco Lo que vos decías recién El Estado Natacha tendría que haber sido Internada Tratar por todos los medios De haberla curada De todas sus adicciones Que ella misma Lo reconocía Entonces ya a partir de ahí El reconocimiento De una persona De estar enfermo De tener adicciones Y demás Yo creo que tiene que haber Algo Un ente Que se ocupe Más cuando son así Que hay cosas Que no vamos a conocer nunca Porque no son mediáticos Pero en este caso Ya que tenés la posibilidad De conocer Y si tenés una persona ¿Vos sentís que ya no estaba Contenida así? Yo creo que la única contención Que tenía Era la de su hermano Y la de su padre Su padre falleció Y eso fue un dolor Muy grande también Para Natacha Y creo que sí Que la dejaron sola Más allá del hermano Creo que estaba sola Y tampoco hay que hacer Responsables Como escuchamos Al colectivo de actrices Y todo eso Porque son simplemente Mujeres que son actrices Y no pueden actuar Ni para cuidarla Ni para ir a la vida Hacer una denuncia A un juzgado Ni nada por el estilo Creo que ahí sí Tiene que estar más presente El Estado Y algún ente Que regule Algo de todas Estas enfermedades Bueno A las víctimas Y sobre todo A las víctimas De violación A las víctimas De violencia de género Tienen algún punto Es algo que está sucediendo Es algo de lo que Se está hablando muchísimo Y sobre todo Imagínate Ella que quizás Tenía la posibilidad Tampoco sabía Dónde ir Imagínate una mujer Que no tiene ningún tipo De posibilidad Que es lo que le está sucediendo A muchas Seguramente muchas Están en su casa Ahora mirándonos Que está atravesando Pero muchísimas Situaciones donde no tiene La comisaría de la mujer Porque la verdad Que no hay presupuesto Eso hay que decirlo No hay presupuesto No se pueden contener A las víctimas No hay donde Digo, si Viven en una casa Donde el marido las golpea Si tienen que ir No tienen donde estar Entonces la verdad Que es un círculo vicioso Bastante espantoso Y esto porque son Los casos que conocemos Porque son personas conocidas Porque son del medio Y demás Pero debe haber Como una tacha Un montón de chicas Que están pasando Por lo mismo ¿A qué hora te enteraste vos? Yo me enteré Cuando me levanté Empecé a ver Las redes Como en todo el mundo Y ahí me enteré La verdad que un dolor enorme Pobre Sí, porque la conocías La conocía Y aparte de ser La clase de persona Que era Más allá de todo Lo que ella Después hacía en televisión No digo que haya sido Cosas inventadas O no Debe saber ella bien La verdad De cada una de las cosas Que dijo Pero en la intimidad Ella era una Una chica bárbara Siempre feliz Y vos sabés que yo Tuve la oportunidad De conocerle Una pareja Que ella tuvo Que había pasado Una etapa Tan buena Y tan linda De su vida Se había alejado De todo Se dedicaba A estar con esa persona Un chico Que la cuidó También bastante Bueno Después se peleó Porque creo que eso La estabilizaba ¿No? Las parejas El amor El amor La estabilizaba Un poco Bueno Ella había tenido Una relación Con el Te acordás El líder del grupo Comanche Ariel Casco Me parece El de pelo largo El de pelo largo Rubiecito Bueno Con él Tuve una relación Bárbara Venían a cenar Continuamente Yo los veía Se la veía Bien contenida Después Ya se quedó sola Y después Ahí yo le perdí Un poquito El rastro Porque ella No vino tanto Al negocio Hasta que empezó A venir a festejar Los cumpleaños Del padre Y nuestra relación Era de verla Una vez Cada tanto Pero últimamente Que la vi En distintos programas En distintos Reportajes Que le iban haciendo Uno la notaba Distinta Y vos Que sos un tipo De la noche Que la verdad Que estás Bastante acontumbrado A ciertas conductas De la gente Cuando le leías No sé si leíste Las declaraciones De lo que sucedió Esa noche Viste que fue Una entrevista De trabajo Supuestamente Estuvo muy raro Estuvo muy raro Yo no conozco Entrevistas de trabajo Con drogas Y alcohol Y con una chica Terminada Muerta En una cama Totalmente desnuda Yo creo que Ahí fueron Para otra cosa Directamente Para mí Lo de la entrevista De trabajo No sé Vamos Nosotros a un lugar Como amigos Si yo desaparezco Y te viene Una persona Y te dice No Florencia Se fue a acostar Porque estaba cansada ¿En qué contexto? Vos me imagino Como amigo Irías a ver Que si me pase Porque estoy cansado Me llevarías a mi casa Acá hubo muchas cosas raras Que van a tener que aclarar En la justicia Hoy escuchaba Un psicólogo Hablar Y decía Que todas esas conductas De esta gente Era producto De la psicosis De la persecuta Que ocasiona la droga La cocaína Y demás Yo digo Está bien Pero si vos tenés Persecuta Para asustarte Ante una muerte ¿No tenés esa misma Persecuta? Para ir a agarrar Un celular Y esconderlo O para esperar Más tarde Para hacer un llamado A un 911 O para salir corriendo Bueno Sobre todo eso Porque supuestamente Hay una tragedia En un lugar En el contexto No sé en qué contexto Estarían Pero no se llama La ambulancia Es decir ¿Por qué vas a huir? Sí, sí Aparte El dueño El dueño del lugar También Tiene que ser Partícipe necesario De todo esto Y responsable Absoluto De todo esto Porque fue el que dice Que llegó a la habitación Y la encontró A Natalia En la cama Aún con vida Yo leí La declaración Que hizo Que la encontró Aún con vida Revolcándose en la cama Y se pensó Que estaba haciendo Otra cosa Dijo Se pensó Que se estaba masturbando Una ridiculez total Y la dejó ahí Le pidió unas cosas Y se fue Yo la verdad Que investigaría Un poco más Sobre toda esta gente Y son para mí Son todos partícipes Necesarios Por lo menos De abandono de personas Por no haber llamado En ese momento A la ambulancia ¿Cómo no vas a llamar 911 Si ves a una mujer Revolcándose En una cama En ese estado? Y aparte No, y aparte Desnuda Todo, todo Por eso el amigo Yo cuando leía Las declaraciones En algún punto Era como muy frío Todo Sí, pero aparte Fíjate las contradicciones Están hablando De una fiesta De droga Y sexo Y todos vestidos Y ella sola desnuda O sea ¿Dónde estaba la fiesta entonces? O sea, era ella sola La que estaba en la fiesta Porque si todos los demás Se fueron Y este hombre dice Que subió Que la vio así Y se fue Y se fue La dejaron sola La dejaron sola Obviamente Claro, porque aparte Él dice Supuestamente Ella está cansada Se fue a acostar Entonces Y se desnudó toda Para acostar Se sacó la cortina Del pelo Porque otra cosa Bastante Para destacar Es que supuestamente Se sacó la cortina Sí, sí, sí Se sacó la cortina Del pelo O sea En el amistad Se desmontó toda Se desmontó Y se Exacto Y para hacer eso Tuvo ella su tiempo Su momento Todo Y al rato Aparece Aparece muerta Por eso te digo Para mí Es todo muy Muy raro Lo del amigo también Escondiendo el celular Yo digo que acá La justicia Ya tendría que tener Por lo menos Dos o tres detenciones De esa gente Y después ir viendo Y deslindando responsabilidades Obviamente Pero están dejando También todo muy libre Para que se muevan ¿Y vos qué estás acostumbrado? ¿La noche es mala consejera? Es como todo La noche es mala consejera El día es malo consejero también Viste que la noche Viste que bueno Vos manejás cocodrilo Hace muchísimos años Viste que siempre se vincula La noche Con el descontrol Con el exceso Con los excesos Es que pasa que En la noche Es por ahí donde más se ve Yo digo que Los excesos Y todo esto de la droga Y todo lo demás Es durante todo el día también A la noche Es por ahí donde más se ve Porque es donde hay Menos movimientos De gente Pero sí Los excesos Siempre están La gente está muy Por decirlo de una manera Está muy loca Se ven Y vos como dueño De boliche también Porque en algún punto Le decimos a toda la gente Porque la gente tiene fantasía La gente se piensa Que en los lugares En los lugares nocturnos Todos que están Digo Para mí se imaginarían Como una situación Como la que vivieron Esa noche ellos Que se piensan Que los boliches Están así Entonces yo te lo pregunto a vos Quizás Como eso es algo Que no sucede ¿Por eso se arman En estos vínculos privados También este tipo De fiestas privadas? Seguro El boliche ya dejó De ser también El lugar único Donde pueden pasar Estas cosas Fijate que todos Los últimos casos Siempre fueron En casas privadas En fiestas privadas Y todo lo demás Porque también En el boliche Uno cuida mucho Que estas cosas no pasen Sí A ver Uno como dueño de boliche Yo no puedo meterme Dentro del baño Lo que va a hacer una persona Cuando entra solo Sí Como dueño de boliche Estoy controlando Que dentro de mi negocio No haya venta de drogas Que no haya Nadie que esté Nada ilegal Todo eso Nada ilegal Eso sí es responsabilidad mía Yo tengo Porque vos como dueño Tenés que Digo proporcionar Un lugar Donde haya De seguridad De la gente Bueno vaya La pase bien Sobre todas las cosas Pero dentro del marco De lo legal Dentro del marco De lo legal Y eso En la mayoría De los boliches De Buenos Aires Pasa En otros por ahí no Y lo hemos visto también Que han pasado cosas En fiestas electrónicas Y demás Y yo siempre digo Que tiene que estar El control El control Es necesario En eso nosotros La verdad Estamos muy controlados Se trabaja muy bien El gobierno De la ciudad De Buenos Aires En ese sentido Trabaja muy bien Con inspecciones Continuas Todas las semanas También trabajan Con la policía De la ciudad Entonces en eso Uno está controlado Pero también parte De lo que es Cada uno como dueño Yo como dueño Soy un tipo Que estoy totalmente En contra de la droga Soy antidroga Y de esa manera Manejo mi negocio Otros por ahí Lo manejan De otra manera ¿No acertes que esto Fue crónica De una muerte anunciada? Yo creo que Es la crónica De una muerte Que se pudo haber evitado Esto se pudo haber evitado Porque si hubiésemos tenido Un ente de control O alguien Que hubiese tratado De internar En su momento A Natacha Y tratar de curarla Y de sacarla De estas adiciones Yo creo que esta muerte Se podría haber evitado Yo creo que la única persona Que tenía al lado De ella Era su hermano Que me consta Que ella lo adoraba Y la cuidó siempre Y la protegió siempre Pero bueno Fijate la casualidad Él estaba de vacaciones No estaba Y ella llegó a esto Pero yo digo que Claro Viste Eso es un punto Bastante interesante Lo que decís Justo cuando él Estaba en Brasil Exacto Viste Sucede Y yo creo que ella Después de la muerte De su papá También sintió Un cimbronazo Muy grande La única contención Que tenía su hermano Y después Realmente estaba sola Porque también Pasa lo siguiente Cuando vos tenés Una persona Tenía amigas ella Bueno A eso quería llegar Porque yo ahora La verdad que sale El tema de Elisa Vera Que es la ex bandana O bueno Ahora sigue participando En bandana Como amiga Pero no se le conocían Muchas amigas No se le conocían Muchas amigas Porque también pasa eso Cuando vos tenés Al lado Una persona Adicta Que continuamente Está Pasándose Y todas esas demás cosas La persona Que vos tenés Al lado Por ahí Se te empiezan A alejar también Hay mucha gente Que por ahí Te pueden soportar Un día Te pueden aguantar Un día Dos Tres Porque si no estás En la misma Es como que Si no estás En la misma No entras En eso Y no te da Para estar siempre Y siempre Entonces muchos Se van alejando También de eso Y es lo que yo digo Después Cuando necesitás Esa gente Esa gente No está Pero por eso También Por eso Es interesante Lo que estás diciendo Y se arman Estos amigos nuevos Que vos decís Porque Porque toda Esta supuesta Entrevista de trabajo Con estos amigos Que se encuentran En una situación Digo claramente Mirá La droga La droga Y esto lo tienen Que saber todos La droga Te aleja De la buena gente Y te acerca A todos estos malandras Que lo único Que les interesa Es eso Porque detrás De todo eso También está el comercio Está el que la vende Está el que la distribuye ¿Entendés? Y a ellos ¿Qué les conviene? Les conviene gente así Enferma Que no tenga amistades Que no tenga nada ¿Por qué? Porque eso es donde Ellos hacen su negocio Y su vínculo Por eso digo Acá hay que averiguar También al dueño De ese lugar Qué clase de negocio Iban a hacer O si realmente Era una reunión De negocio O era una fiesta Donde iba a haber Consumo de drogas Consumo de alcohol Y todo lo demás Pero Sí, porque también Tiene que haber Supuestamente En el chat De conversaciones Para la supuesta Entrevista laboral Tiene que haber Que se encontraban Para eso Exactamente Exactamente Por eso te digo Hay gente que Por lo que estaba Escuchando Que todavía no aparece Como este muchacho Voltio Que dicen Que todavía no apareció También sería bueno Interrogarlo Y ver Quién trajo la droga De dónde la sacaron Porque pasa eso Natacha es una víctima De todo esto Pero hay gente Que hace negocios Que hace negocios Con todo eso Y a eso Es lo que también Hay que apuntar Porque como le pasó A Natacha Le va a pasar A muchas más chicas ¿Vos sentís que Los medios La juzgaron a ella De la manera Que la mostraron? Yo creo que Alguna parte De los medios Sí la juzgó Creo que hay periodistas Que por ahí No estuvieron a la altura De la muerte De una persona Como por ejemplo Mercedes Nisi Pero creo que después El medio Ella era querida Más allá De muchas cosas Era una chica simpática Que caía bien Creo que muchos Dijeron Verdad De lo que también Lo que pasa Que tampoco nadie sabe Lo que realmente pasó Yo creo que muchos La cuidaron Y otros aprovecharon El momento De vengarse Sí, puede ser Bastante interesante Lo que estás contando Porque aparte Tienes una visión Bastante amplia De lo que sucede En la noche Que te queríamos Invitarnos solamente Por el éxito De Cocodrilo Porque la verdad Sabemos que Está yendo muy bien Sí, sí, sí Otro Cambiando de tema Sí, la verdad Que tuvimos una temporada Una temporada enorme Que no fue muy bien Porque seguís aportando A la ciudad Yo sigo aportando A la ciudad Hace bastantes años Hace seis años Ya que estoy Este año trajimos Dos espectáculos Porque también hicimos La trasnoche Con Mariana A Pero en la revista De Cocodrilo La verdad que no fue Para nosotros Fue la mejor De las seis temporadas Que estamos a Cámara de Plata Fue un éxito tremendo Y poco uno va aprendiendo ¿No, Omar? Sí, vas aprendiendo Bueno, mirá Yo siempre cuento ¿Y cómo es con las críticas? Por ejemplo Cuando tienen Viste que la gente Habla de perjuiciosa Viste concierto De tildar A ciertos espectáculos De clase C Digo por ejemplo De alguna manera Viste O de menor O por el precio Por la entrada O de qué manera Meten a la gente Realmente es mi visión No veo desleal Que cada espectáculo Digo que ir a meter A la gente De la manera que pueda Mirá Yo lo comento siempre Nosotros pagamos el precio De estar en En la calle de Rivadavia Que fue tomada En su momento Como que era La alternativa baja De los que no podían ir A un teatro de categoría Y nosotros Por lo menos Hablo de nuestra revista Nosotros desde que Empezamos hace seis años Para mí particularmente Todos son de categoría Por eso Pero bueno Los que están En todo el circuito Porque para mí Los que los teatros De la calle Rivadavia No tienen nada Que envidiarle A los demás Y hoy con la programación Que tienen tampoco Me parece Es un prejuicio Que la verdad Que no lo podía creer Yo cuando hablaban Como que fuera algo menor Sí Lo tildaban Como algo menor Pero vos fijate Que nosotros Por ejemplo En los últimos seis años El crecimiento Fue tan grande Que hasta este año Estuvimos nominados Como mejor vestuario Y eso Tener un mejor vestuario Entre doscientas Y un pico de obras Que hay En Mar del Plata Está hablando De una inversión De un buen gusto De un trabajo Nosotros trabajamos Terminamos ahora en marzo Y ya empezamos a trabajar Para el año que viene Fuimos Fuimos creciendo Y Y después Y después Y después Después de los seis años Nosotros nos encontramos Que la gente Nos vuelve a ver Hoy a la mañana Estuve en la boletería Y tenía casi Veinte personas Ya comprando entradas Acá se hace una inversión Muy grande Y porque tiene que ver Con la propuesta Tiene que ver con el trabajo Creo que la gente Digo a raíz de estos seis años Que vos decís Que este fue el mejor Tiene que ver con el trabajo Tiene que ver con el todo Lo que hacen durante el año Para venir Y brindar un espectáculo De calidad Por eso a mí no me gusta Hablar de géneros Viste De algún punto menor o mayor Porque para mí Siendo que todas las propuestas Y por algo lo que vos decías Por algo fueron nominados Que trajo bastante polémica También el tema Exacto Porque nadie puede entender Por qué uno Desde un teatro chico Y de una calle Como la Rivadavia Pueda estar Tener un mejor vestuario Que obras que son Súper interesantes Y de grandes productores Pero también uno Empieza a crecer Y la ventaja De estar seis años En el mismo lugar Habla de una trayectoria De un buen gusto Y de que la gente Te vuelve a elegir Porque si no Vos sabés cómo es esto Si hacés las cosas mal El año El año que viene No te va a ver nadie Y a nosotros Todos los años La gente viene Para ver una propuesta mejor Y siempre trataba Levantar la vara Porque la que pasaba Lo tuviste a Santiago Bal Exacto A Santiago Bal Ni más ni menos Uno de los grandes actores Lo revivimos a Santiago Pero por eso Un genio Un genio en total Y la verdad que Por eso Este año la rompió también Con su propuesta Así que Yo digo que A veces los prejuicios Hay que dejarlos de lado Y hay que ir a ver Para después criticar Y la gente Que nos viene a ver La verdad Se va muy contenta Con nosotros Bueno la verdad Que muchísimas gracias Por estar acá Encantó escucharte La verdad que Siempre a veces Nos cruzamos Ahí en los lugares Donde comemos Y siempre se te ve Con tu elenco Bien disfrutando la temporada Así que Seguí haciéndolo Y seguí apostando En esta ciudad Porque la verdad Que se necesitan Más personas como vos Que sigan creyendo En que de verdad Podemos construir Entre todo Una hermosa temporada Teatral Para Mar del Plata Seguro es así Te agradezco mucho La verdad que Me encanta estar acá Te venía escuchando Así que Invitar a todos Más que al teatro A que vayan a desayunar Y a comer Al bar Omar Que lo tenemos enfrente El hospital de niños Que con eso ¿Es verdad que van las mujeres Van las madres Del hospital de niños También a desayunar? Yo les regalo El desayuno y el almuerzo A las mamás Que tienen los nenes Internados en el hospital Y eso también Está bueno Porque todos los que Vienen a desayunar Los médicos Las enfermeras Y la gente del barrio Ayudan también Para que uno pueda También aportar Ese granito de arena Para esa gente Que tanto se lo merece Un aplauso Para Mar Suárez La verdad que Hermoso Hermoso La solidaridad También acompañando La verdad que te felicito Omar Un gusto que hayas estado acá Los esperamos Gracias Hermoso Hermoso Estamos acá Desde Mar del Plata Con esta hermosa nota Con Omar Suárez Vamos a Buenos Aires Volvemos para acá chicos Ahí está Flor hermosa Estás vos Con esa pierna Y el leopardo Me encanta Bueno y llegó el momento De jugar con vos Que mandaste mensajitos De Whatsapp Al 11 28 89 65 53 Hoy tenemos el juego De los famosos De las caritas De los famosos Es muy fácil Tengo Se van a dar vuelta Las margaritas A ver Florcitas Vamos a tener Muchos famosos Se van a dar vuelta Y se van a mezclar Vamos a jugar Se vuelven a dar vuelta Y va a faltar una Vos me tenés que decir Que carita de famoso Falta Dale Vamos a ver Que tenemos en línea Hola Hola Ro Hola ¿A quién habla? Mariana Mariana ¿De dónde sos? De Turdera ¿Turdera? ¿Dónde quedás? Turdera Zona Sur Lomas Temperley Mirá Mirá Dice Ah Donde estaba Moria Casan No Es un chiste Me mandaron Y me hicieron decirle Rita Turdero Claro Pero esta es Turdera La hermana Bueno Mariana Vamos a jugar ¿Sabés cómo es el juego? Sí 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 Bueno ¿Y sabés que te podés ir a Mar del Plata Con Ruta Atlántica Para dos personas? Por favor Hace nueve años que no me voy Yo voy a ayudar entonces Bueno Tenés que estar muy concentrada Esa es la ayuda que te voy a dar yo A ver Y después voy a conseguir una ayudita De los chicos Pampito, Dani, Flor Por favor ¿Qué ayudita te dan? Baja las amenazas A ver Pero vos tenés que estar concentrada Vamos Vamos Se van a dar vuelta A ver Vamos a mirar por pantalla A ver Mirá A ver Está tensión ¿Qué quieres? Hay una que no sé quién es DNI Ay la primera No sé quién Bueno bueno A ver Confianza Confianza Tranqui Mariana Tranqui Vos te acordás de unas caritas Ay, hay quien falta Tania, ayúdame Mirá La que falta Mirá, pensé que está ahí abajo Canta y actúa Canta y actúa Tranqui Tranqui, tranqui Mariana, no arriesgues Pará Pensalo Pensalo Flor ¿Qué nos podés decir vos? Yo te puedo decir que Es jovencita Ay, que ayuda Básica Con nene empieza el nombre Muy bien ¿Cómo? Con nene ¿Y Dani te dijo? No le dije todavía Dani, ¿qué decís? Tenés que arriesgar porque me están apurando Apurando Un revólver Ay, ay, ay Natalie Pérez Natalie Pérez, vamos a ver A la una, a las dos y alas Chicos, por favor Se da vuelta y ojalá Ojalá, ojalá, ojalá Chicos, ayúdenla No, Natalie No, no Era jovencita cantaba Yo te iba a decir el color de pelo Pero Angelita Bueno, Mariana Bueno, no importa Les mando un beso y gracias Volvés a amar Volvés a amar Volvés a amar Sí, seguís mandando mensajito de WhatsApp Al 11 28 89 65 53 Y si vos todavía no mandaste Manda porque podés ser vos La persona que juega mañana conmigo Gracias, gracias Rob, beso para todos Beso Chao, Mariana Beso Chao, Mariana Saludos a Turdera Qué lindo video con esa Turdera Me llama la atención Bueno, y ahora les quiero contar a todos Que llegó el verano Viajá con Ruta Atlántica Comprá tus pasajes hasta en tres cuotas Sin interés Mirá Verano, todos vamos a recomendar Ruta Atlántica Porque te llevan más del plata A la costa Atlántica Y al norte del país Con el mejor confort Comprá tus pasajes online O en sumar de 300 puntos de venta Porque vos te merecés el mejor viaje Yo te recomiendo Ruta Atlántica Ruta Atlántica Y sumate al placer de viajar Acá Yo mandé el piquete Ay, por favor Qué programón que tenemos No puedo creer las cosas que están pasando Tenemos que hacer un pequeño corte Y volvemos con muchísima información Vamos a Carlos Paz Esto es así Tenemos, ¿dónde está el verano? Acá en Flor de Verano En Ciudad Magas Y porque el verano está Mar del Plata De Buenos Aires, Carlos Paz Después del corte Tenemos muchísimo más programa para vos Le mando un beso Tomi que estás ahí En Cailó Mirándome Un beso para toda la familia De Marcelo Managua Karina Toda tu familia hermosa Que no lo sueño de que esté Así que vamos a un corte Les mando un beso Ojalá hubiera estado ahí Para comer ese asado exquisito Que están comiendo ahora Disfrutando en familia ¿Qué va con eso?